Ajá, el desorden, el desorden, DJ Goldi Vamos a darle, no te resbales Que lo que yo quiero es yaquear con las llales, ¿sabes? No te resbales, porque saco la demencia y los metales Vamos a darle, no te resbales Que lo que yo quiero es yaquear con las llales, ¿sabes? No te resbales, porque saco la demencia y los metales Aquí están los que tienen que estar pa' Vamos allá que esto sí se va a realengo Saquen las birras y prendan los blonies Vamos a janguear y a gastar mucho money, money Aquí están los que tienen que estar pa' Vamos allá que esto sí se va a realengo Saquen las birras y prendan los blonies Vamos a janguear y a gastar mucho money, money Tengo jugo, tú tienes jugo Vamos a meterla a ver quién es el verdugo No amenaces porque te madrugo Y si me arrestan te juro que me fumo Yo soy el que la monta fuerte y sopletea El que tira duro y se rankea El que anda con las perras ven y chequea En mi barrio aprendí que no se fantamea Tengo melaza mi hermano, no pangola Cogí un poco, olvídate de la rola Carambola, guardé toda la pistola Pero pendiente, no sé que rajar pa'l bicho Vamos a darle, no te resbales Que lo que yo quiero es jackear con las chaleses Sabes, no te resbales Porque saco la demencia y los metales Vamos a darle, no te resbales Que lo que yo quiero es jackear con las chaleses Sabes, no te resbales Porque saco la demencia y los metales Interesada, ven dame una mamada Toma un poco de money, yo no diré nada Tu enamorado está ofreciendo mil bofetadas Dile al cabrón que yo voy a barrer con tu suma nada Aquí están los cangris, somos los sicarios Los que aterrorizan a tu vecindario Voy al guía, aunque me digan mis trafalarios Yo no soy ordinario Jacka, tú sabes que aquí está el yaco Busca un fili que aquí tengo un saco Mamá, sé que nos espera la cama Pero antes que nada vamos a darle a la grama Aquí están los que tienen que estar pa' Vamos allá que esto sí se va a realengo Saquen las birras y prendan los blonies Vamos a janguear y a gastar mucho money, money Aquí están los que tienen que estar pa' Vamos allá que esto sí se va a realengo Saquen las birras y prendan los blonies Vamos a janguear y a gastar mucho money, money Vamos a darle, no te resbales Que lo que yo quiero es jackear con las yales Sabes, no te resbales Porque saco la cremesis y los metales Vamos a darle, no te resbales Que lo que yo quiero es jackear con las yales Sabes, no te resbales Porque saco la cremesis y los metales Sale pa' J-Press Representando en el desolde DJ Goldi, el cangri DJ Goldi, el cangri DJ Goldi, el cangri El cangri El cangri El cangri El cangri Gracias.